Bailarín oficial de Bailando por un Sueño 2007-200 Bailarín exclusivo de la prima alianza Provinario de lo mismo, Raquel Mito Mariloche De los chiquillos, los covalentinos Más de mil presentaciones En un gran casamiento Hm. Im pluck, el com c.... ¡Buah! ¡Pue data rica! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches Pablo! Todavía el man, tantos miembros sin perdos Todo tranquilo, Pablito Te subimos un poquito a la cortina para calentar las gambillas Le subimos un poquito la cortina a Pablito Un poquito la cortina, subíme, ahí ¿Cómo estamos para mover las cachas, Pablo, esta noche? Todo agroso ¿Te parece si le enseñamos algo a las chicas de ahí? ¿Les enseño yo o les enseñás vos? ¿Les enseñales vos? ¿Les enseñales vos? Vamos a hacer el primer pasito, Pablo, para que lo vean las chicas Un poquito así de mercer Que parece que ese es el mercer, Pablito Le enseñamos a vibrar un poquito a las niñas Ahí va, Pablito, ahí va, Pablito Dos señores Ven ahí, a poción Ahora hacemos un rodillo, Pablito Ahí va, así Ven ahí, Pablito Le levantamos un poquito la cortina Para ver si aprendieron las chicas A ver si aprendieron las chicas Oye, 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 oye Aparte lo sabe chiquito, Pablito Limpas, limpas, limpas Vamos, Pablito Bueno, chicas El primer es No solo un asado, sino pasarla bien con Pablito esta noche Así que vamos a empezar a mover las pelvis Un par de consumiciones, Pablito, regalamos Vamos, DJ Chester 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 ¡Ustedes están apoyando con los hermanos de deseo! ¡Ustedes se preparan bien y vengas a la leyendo! ¡Y ahora, ¡oh, la música! ¡Me prepara para bailar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Mujeres para arriba Mujeres para atrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!